Desde este momento, toma el control de las perillas, DJ Luchito, de Zancud, Chiloé. Y si creíste que no volveríamos, pues ya estamos aquí, con otra segunda noción musical, rancherera nomad pariente. ¡Eso! Nuevamente para tu corazón, desde la ciudad de Traiguén, y para el norte, centro y sur de Chile, los insaciables del amor. Y te me vas, y te me vas, como hoja que el viento se lleva sin mirar atrás. Y te me vas, y te me vas, como gota de lluvia que el cielo no regresará. Y te me vas, y te me vas, como ave que emprende su viaje sin rumbo y lo sabe. Y te me vas, y te me vas, como barco que sale a buscar nuevos mares. Y te me vas, y te me vas, y te me vas, como barco que sale a buscar nuevos mares. Y te me vas, y te me vas, y te me vas, como barco que sale a buscar nuevos mares. Y te me vas, y te me vas, y te me vas, como barco que sale a buscar nuevos mares. Y te me vas, 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 y te me vas. Así es, cariño. Y para ti se necesita con cariño. Hoy vengo a decirte que te amo. No puedo vivir si no estás a mi lado. Ven y toma mi mano. Hoy vengo a decirte que te amo. Que todos se enteren que te extraño. Estoy amaneciendo hoy en ti. Y yo una vez más. Volvamos a empezar de nuevo. Hoy vengo a decirte que te amo. Que te amo. Que te amo. Ven y toma mi mano. Hoy vengo a decirte que te amo. Que todos se enteren que te extraño. Estoy amaneciendo hoy en ti. Amor. Y porque tú eres como una estrella fugaz. Que cayó del cielo y se ha quedado aquí. En mi mente y en mi corazón. A vacilar, a vacilar. Y la palma salió arriba. Sí, 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 sí. Baila, baila, pambito Alexis. Sé que cuando tú te vas. Todo pierde sentido. Y la vida no sé a dónde va. Y al final siempre vuelves a mí. Y como yo vuelvo a ti. Y como yo vuelvo a ti. Y para que no te olvides de quiénes somos. Directamente para tu corazón. Los insaciable del amor. Y porque ya estamos de vuelta. Siempre, pero siempre. Cantándole a tu corazoncito chiquitita. Lo insaciable del amor. Así, así, así nomás. Para que lo guardes y lo sientas en tu corazón. Mírame. Mírame. Dilo tú. Que ya no me amas. Pero, por favor, ya no más. Ya no me lastimes, niña. Con una arena. Está mezclando para ti. DJ Luchito. Desde Ancud. Chiloé. Saludamos a todas las radios de Chile y Argentina. Con cariño. Para la gente que nos apoya. Muchas gracias. Saludamos a todas las radios de Chile y Argentina. Insaciables del amor. No sé por qué esta novela terminó así. Así, así, en un papel. Te escribo mi historia y te la entrego a ti. A ti, mi querida amada. Esta es mi última carta que te escribo. Mi últimas letras y te dejo en el olvido. ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Mi querida amada. Este fracaso se lo dejo al destino. Prometo que yo nunca quise lastimarte. Y aunque te vas, por siempre te amaré. Y te amaré. Con este mix saludamos a todas las radios de Chile. Norte y centro, sur de nuestro país. Allá vamos. Afírmate, afírmate, princesita. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo es? Sí, 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 sí. Y ya hay cómo me rasgo. Hay cómo me pica. Cómo me molesta esta rasquillita. Hay cómo me rasgo. Hay cómo me pica. Cómo me molesta. Y no se me quita. Y mueve tu cintura, morena. Porque ya estamos aquí con el mix mix de éxitos. Para hacerte bailar los insaciables del amor. Sólo por tu amor podrá suceder. Si encuentro a mi amada en otro poder. Sólo por tu amor podrá suceder. Si encuentro a mi amada en otro poder. Éxito, éxito. Sonando en todo Chile, pues. Para hacerte bailar los insaciables del amor. En las perillas. DJ Luchito. Y una vueltecita. Y una vueltecita. Para que mueva tu cintura, morena. Sí, 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 sí. Marcela. Dame tu postrecito. Marcela. Va a guardar la copita. Marcela. La copita de oro. Marcela. No la cambies por nada. Marcela. Esta copita es tuya. Marcela. No la cambies por nada. Marcela. La copita de oro. Marcela. No la cambies por nada. Y esta va con mucho cariño. Para toda la Marcelita de mi país. Norte, centro y sur de Chile. Así es. Ok. Y porque sigue lo sexto. Seguimos bailando. Cantándole a tu corazón. Éxito, éxito. Y cómo maneja los controles. De Víctor Moreno, pues. Eso. Eso. Y esto va con mucho cariño. Para esa mujer. Que pide más. Y pide más de mi cariñito, pues. Sí, 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 sí. Y siempre pide más. Y yo le doy más. Siempre pide más. Y tengo que darle más. Siempre pide más. Y yo le doy más. Siempre pide más. Y tengo que darle más. Oye, Eder, y porque seguimos bailando, seguimos gozando Pero seguimos con el mix, mix, mix de éxito Y así no me ocupa, porque ese lunar me tiene loquito, loquito, mi amor Así es, porque seguimos con el sonido único e inconfundible De Víctor Moreno, el doble de récord primo A bailar, a bailar DJ Luchito Así nomás, y este va con mucho cariño para toda la gente de campo, pariente Y un cariñoso saludo para la familia Maribán A lo largo de todo Chile, pariente Y como, 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 como dice, ¡Vaya! ¿De quién será? No sé, no sé, no sé Me los voy a robar, después preguntaré Y con esta hermosa canción queremos agradecer a toda la gente que día a día nos apoya Tú ya sabes quiénes somos La guaguita del ritmo y del amor, pues Para que baile la condenada, oye Ok, y te voy a presentar a un gran amigo en los dedos mágicos Con tan solo 17 añitos de edad Él es Ignacio ¡Morales! ¡Morales! ¡Vacila, vacila, Moreno! ¡Sí, sí, sí, sí! Y con esta canción saludamos a toda la gente de Osorno, Portomón y la isla grande de Chiloé Allá vamos Afírmate, afírmate, princesita ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice? ¡Baila! ¡Eso! ¡Éxito, éxito! Para hacerte bailar Los insaciables del amor Ok, ok Y una vueltecita Para que me quieras Para que me quieras Tendré que buscar alcazar la leñera Entre palo y palo En lo oscurito También tú encontrarás Los dibuñitos Y porque te voy a dar una nalquita Que está cerquita de mi casita, mi amor ¡Sí, sí, sí! ¡A bailar, a bailar! Ok Y palmas arriba todo Palmas arriba, sí Palmas arriba Los brazos arriba Y con esta canción saludamos a toda la gente de Los Ángeles Angol, Victoria, Lumaco, Capitán Pastene Para la gente de Agalvarino Y por supuesto Para la nuestra ciudad de Traillén Así, así, así nomás Así nomás ¿Cómo dice, cómo dice? ¡Baila! Te la araña por aquí Te la araña por allá Te la araña por aquí Te la araña por allá Te la araña donde quieras Mira qué casualidad Te la araña por aquí Te la araña por allá Te la araña por aquí Te la araña por allá Te la araña donde quieras Mira qué casualidad Y cuidadito, cuidadito, no le va a picar la arañita, oye Te la araña por aquí, te la araña por allá Te la araña por aquí, te la araña por allá, te la araña donde quieras Mira que casualidad Te la araña por aquí, te la araña por allá Te la araña por aquí, te la araña por allá, te la araña donde quieras Mira que casualidad Y se acaba, y se acaba pues Con mucho ritmo y sabor Los sensaciones del amor Luchito ¡Ah, gozada, gozada, gozada! ¡A mi igual, a mi igual a ese güey! ¡Escupa! ¡Y esa chanchita regalona! Y yo quiero casarme Y no sé con quién Y será hoy, mañana Y tampoco no sé Y yo quiero casarme Y no sé con quién Y será hoy, mañana Y tampoco no sé Así es, y con esta canción Saludamos a Traigen Los Tauses Galvarino Lumaco Pasteles Negrete Pumba Requina Rancagua Y a todo Chilito Puey Chilito Puey Y porque le pegamos el pano Mátalo más, mi gente ¡Eso! ¡Muyo, chuche! ¡Woo! Micaíte, micaíte, micaíte Micaíte nomás Y yo a ti No te puedo olvidar Tú me has abandonado Porque eres informal Y yo a ti No te puedo olvidar Tú me has abandonado Porque eres informal Y ha dolorido Ha dolorido Ha dolorido Del corazón Por una ingrata Por una ingrata Que me ha jugado Una fuerte Traición Y como ando herido Y atravesado Del lado al lado Los insaciables del amor Y un cariñoso saludo Para la familia Escobar Sánchez En Temuco ¡Baila, Renatito! ¡Baila! ¡Éxito! ¡Éxito! De los insaciables del amor De la novena región de Chile Y porque esto es el nuevo Jito 2015 ¡Baila, baila! ¡Gosa, goza, morena! ¡Oye, ye, ye! ¡Aluminio, aluminio! Y con cariño Para Fernando Avello En el sur de Chile ¡Acelera, acelera, viejo! ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice? ¡Así nomás! ¡Ey! Mamá me la bola negra Mamá me la bola blanca Me labo las dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me la bola negra Mamá me la bola blanca Me labo las dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me la bola negra Mamá me la bola blanca Me labo las dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me la bola negra Mamá me la bola blanca Me labo las dos camisas La bola blanca y la negra Mezclo para ti ¡Este chiloé! DJ Luchito